Ahora de irnos a Concordia, allí está su intendente, Francolini, ¿cómo le va? Carlos Salón, Antonio Laje, saluda. Está picado el templo, intendente. Se repicó. Se repicó en el templo. ¿Qué pasó? Fiesta, ahí se fue. Bueno, a ver, hoy en Concordia están habilitados el 85% de las actividades, pero no están permitidos los espectáculos públicos ni los eventos deportivos y mucho menos las reuniones sociales. Por eso nos preocupa cuando no se cumplen las medidas de prevención y más aún si los que incumplen son personas vinculadas a la gestión, como el propio funcionario, como el que no defiende ese marco. Y el hecho comenzó a circular por las redes sociales. Inmediatamente cuando nos enteramos nosotros, tomamos la decisión de pedirles la renuncia porque, a ver, las dos funcionarias, si bien cumplían bien con su trabajo, eran muy responsables, pero las acciones, ya sea por error o por negligencia, tienen consecuencias. Y así como somos estrictos e inflexibles en otros aspectos, lo vamos a hacer aún más con nuestros funcionarios. Tienen que ser portadores y ejemplos de los mensajes de responsabilidad y compromiso, más en esta pandemia que estamos viviendo. Intendente, ¿hay autorización? ¿Se autorizan reuniones familiares en Concordia? Sí, las reuniones familiares están aceptadas, no así las reuniones sociales. Sí, correcto. Y esto hay que explicarlo bien. Bueno, yo creo que ya está muy hablado de lo que es una reunión familiar y lo que es una reunión social y por qué no se permiten las reuniones sociales. Porque cuando uno hace una reunión familiar, uno sabe, a ver, por lo general sabe de todo su entorno familiar, si viajó a algún lugar de circulación viral o no. Y cuando una reunión social, a veces alguien para que no quedara afuera, no dice y no hace su aislamiento. Y bueno, después hay consecuencias, como pasó acá en ciudades muy cercanas a Concordia o lo que pasó en Necochea. A ver, todos estamos dispuestos a realmente que seamos un foco de contaminación viral. Francolini, ¿cómo se procede en estos casos? ¿Se los aísla a todos? No, a ver, nosotros en este caso aquí directamente procedimos a pedirle la renuncia a los dos funcionarios y también allí había empleados del municipio, que obviamente hoy a la mañana ya se comenzó por una acción sumarial para todos ellos. Y bueno, seguramente el asunto jurídico va a determinar qué sanciones corresponden a cada uno. No, está bien, pero me imagino que están aislados y nadie sabe con quién estuvo. No, en Concordia no hay circulación viral. Nosotros hemos tenido hasta ahora únicamente tres casos y los tres casos es gente que ha venido del exterior. Nosotros tenemos un control muy estricto en el ingreso de la ciudad y ahí se determina si tienen que hacer aislamiento o no. Y después diariamente lo seguimos con la Cruz Roja y con la policía de Entre Ríos para ver si realmente están haciendo el aislamiento. Si se atrevieron a juntarse en una fiesta, entre muchos, sin respetar nada, porque las fotos son contundentes. Se picó el templo. Claro, se picó el templo. ¿No es probable que se hayan relacionado con otras personas de afuera de Concordia? Si tienen control de ingreso. Y bueno, pero viste que la gente... Esto no por eso, pero esto se lo evalúa. Justamente todas las personas son de aquí. Son todas las que estaban allí, eran de Concordia, son todos compañeros de trabajo. Y realmente, a ver, conocemos cuál es la situación. Por eso no hubo necesidad de hacer aislamiento. Sí, seguramente va a haber una sanción a cada uno de los empleados. Intendente, muchas gracias. Sé muy atento. No, 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 gracias. Gracias, el Intendente.